Cuando hablamos de mejorar resultados en un negocio, siempre hablamos de aumentar la facturación. Y es lógico, pero también deberías pararte un momento a revisar gastos porque igual te llevas una sorpresita. Si eres un emprendedor y estás tú solo en la empresa, probablemente esto lo tengas bastante controlado, o deberías. Pero si eres una empresa mediana o grande, bueno, ya sabes que esto de los gastos puede ser un coladero. Y no pasa nada por tener muchos gastos, siempre y cuando tengas mucha facturación. Pero no siempre es el caso, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a revisar con lupa todo lo que está pasando en tu negocio para ver si es el dinero el que se está escurriendo de las manos. Me presento, soy Judith Catalá, experta en escalación de negocios. En los últimos años he ayudado a más de 2.500 personas a mejorar sus resultados empresariales a través de formaciones, como por ejemplo Asciendotornivel o el Máster en Negocios Rentables. Este vídeo forma parte de mi método crecimiento exponencial en el que te hablo de palancas de crecimiento. Cosas que puedes hacer para aumentar tus beneficios sin hacer grandes cambios o implementar estrategias muy complejas. En vez de eso, me centro en tu día a día para sacarle todo el partido a la que ya tienes. Y a veces para crecer necesitas quitar lastre, en este caso gastos innecesarios. Veamos cómo puedes reducir costes en tu empresa. ¿Cuál es el secreto de los negocios? Comprar barato y vender caros. Siempre y cuando ese comprar barato evidentemente sea ético. Hay determinadas líneas rojas que yo, por ejemplo, no estoy dispuesta a cruzar, como por ejemplo contratar en lugares con trabajo infantil o condiciones de trabajo que exploten a las personas. En mi opinión, reducir gastos no es la solución definitiva para tu empresa porque cuando vayas hacia abajo tienes un tope. No puedes reducir tus gastos a cero. En cambio, cuando la línea es ascendente, no tiene límite. Para trabajar esa línea ascendente y ayudarte a aumentar los resultados de tu empresa, hasta un 60% sin tener que invertir en publicidad, he creado el método crecimiento exponencial. Y te lo cuento en un taller online en el que puedes apuntarte aquí y te dejo el enlace. ¿Qué vas a encontrar en este taller? Una serie de vídeos en los que te llevo paso a paso por varias de las técnicas que puedes aplicar ya en tu negocio. Algunas son instantáneas, otras tardan un poquito más, pero todas tienen resultados medibles y bastante rápidos. Y además en cada vídeo tienes hojas de trabajo para que apliques esas técnicas a tu caso concreto. Si quieres saber más, pincha en el enlace y entra en el taller crecimiento exponencial. Este vídeo de hoy es el último de una lista de reproducción donde voy paso a paso por el método crecimiento exponencial. Lógicamente en el taller completo, os voy más al detalle, pero si quieres hacerte una idea general, puedes verte todos los vídeos porque en ellos hablo de cosas como conseguir más clientes rápidamente, hacer que esos clientes gasten más en tu negocio y vuelvan a comprar más veces o conseguir que te recomienden, etc. Bueno, que puedes verlo en mi canal, así que mi recomendación es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones porque tengo todos esos contenidos y además cada semana cuelgo un vídeo nuevo con ideas para ayudarte a escalar tu negocio. Hoy hablamos de reducir costes en tu empresa. Te voy a dar cinco ideas muy sencillas. Uno, identifica tus gastos. Es una obviedad, pero ni te imaginas la de negocios que tienen un goteo constante de dinero en la tarjeta de crédito de la empresa. Párate a analizar en qué estás gastando el dinero y puede que te lleves una gran sorpresa. Puedes contratar a una auditoría externa o puedes hacerlo por tu cuenta. Yo en mi empresa lo hago de vez en cuando. Es un ejercicio sanísimo. Por ejemplo, con las herramientas de software hago una lista de cuántas aplicaciones estamos pagando, miro cuántas veces las hemos utilizado en el último año y con esa información veo si hay alguna que sobra. Revisa las cuentas de los últimos meses hasta el último céntimo y descubre a dónde se ha ido tu dinero. Una vez tengas claros cuáles son esos gastos, ya puedes empezar a identificar cuáles son imprescindibles y en cuáles puedes reducir. Punto número 2. Distingue entre gastos fijos y gastos variables. Hay gastos que no vas a poder eliminar, pero otros varían en función de la carga de trabajo. En la medida de lo posible, intenta pasar los gastos fijos a variables. Por ejemplo, si subcontratas determinados trabajos, puedes contar con freelancers que trabajen por proyecto y no con un número de horas cerradas. Punto número 3. Revisa los gastos fijos. Hay determinadas partidas que no vas a poder eliminar, pero quizás sí que puedas reducir. Por ejemplo, revisa tus tarifas de suministros. Habla con tu compañía de luz, de gas, de internet, etc. E intenta conseguir una rebaja que no afecte a la calidad de servicio o que a ti no te suponga un problema. Por ejemplo, puedes bajar la velocidad de internet siempre y cuando te permita seguir haciendo tu trabajo con normalidad. Negocia precios de empresa. La mayoría de grandes compañías tienen tarifas especiales para empresas y autónomos. ¿Ya las estás usando? También puedes recurrir a fórmulas de renting y leasing para tu coche o equipos informáticos. A la larga suelen ser más baratos. Te ahorras, por ejemplo, los costes de mantenimiento y son más flexibles, adaptándose a lo que necesitas en cada momento. Punto número 4. Revisa los gastos variables. Renegocia con tus proveedores un ajuste de tarifas. Si no es posible, busca un proveedor más barato siempre y cuando también la calidad sea la correcta. Y no te cierres puertas. En el mercado internacional puedes encontrar proveedores de servicios quizá más baratos que en tu país. Testea cuánto puedes bajar el precio a proveedores, cuánto ahorro vas a obtener y cuánto va a repercutir eso en la calidad. ¿Hay algún trabajo que puede hacer un junior y quizá lo estás pagando a precio de senior? Plantea escenarios alternativos en los que puedes bajar el coste y aumentar el ahorro, siempre valorando la calidad que vas a conseguir a cambio. Si la calidad baja demasiado, pues no te interesa. Pero si en vez de conseguir un trabajo de 10 consigues uno de 8 más barato, pues dependiendo lo que sea, puede ser una forma de bajar el coste. Si entras en el taller crecimiento exponencial, tenemos una plantilla justo para eso. Con ella puedes plantear test para ver cuánto te cuestan las cosas o cuánto ahorro puedes conseguir y qué calidad consigues a cambio para ver si te compensa o no bajar el precio. Punto número 5. Revisa tus compras. Esto las empresas grandes lo tienen muy claro. Por eso muchas tienen un responsable de compras o un departamento. Y su trabajo es justo ese. Controlar los gastos al adquirir cosas que son necesarias. No se trata de escatimar, pero seguro que puedes ahorrar en pequeñas partidas. Por ejemplo, si tu empresa tiene mil trabajadores, ahorrar 10 céntimos en cada rollo de papel higiénico se nota mucho en las cuentas. Son los llamados gastos hormiga. Ni los notas en el día a día, pero a la larga pueden convertirse en elefantes. Hay más cosas que puedes hacer, pero ¿te haces una idea? Espero que te sirvan estas ideas prácticas de cómo reducir gastos y controlar tus finanzas con más detalle. Y por supuesto, espero que te haya servido esta serie de vídeos sobre el método crecimiento exponencial. Ya sabes, revisa la lista de reproducción que lo tienes todo ahí. Pruébalo y me cuentas. Muchos éxitos.